¿Cómo hacer un porta maquillaje? Resguardar nuestro maquillaje es sumamente importante. Así que hoy te enseñaremos cómo hacer tu propio porta maquillaje de manera sencilla y con materiales básicos que puedes conseguir en casa. Para hacer nuestro porta maquillaje necesitarás Una cremallera o cierre de 20 centímetros Dos rectángulos de tela de algodón del estampado que prefieras de 20 por 22 centímetros Dos rectángulos de tela de algodón de otro estampado diferente para el forro de 20 por 22 centímetros Dos rectángulos de guata textil para el relleno de 20 por 22 centímetros Dos rectángulos de la tela que vayamos a utilizar para la parte de fuera de 3 por 8 centímetros Hilo, alfileres, exacto o cortapapel, tijera Ahora sigue los siguientes pasos Primero vamos a coser los bordes de la cremallera Para ello vamos a coger los trozos de tela exterior de 3 por 8 centímetros Los doblamos por la mitad, por el lado ancho Y los planchamos para que nos sea más fácil coserlo Los sujetamos con alfileres en perpendicular Lo cosemos en línea recta con la máquina de coser También se puede hacer a mano Y hacemos lo mismo en el otro extremo de la cremallera Cogemos una tela exterior y otra interior Y doblamos 0,8 centímetros por el lado que mide 22 centímetros hacia adentro Y lo planchamos Colocando la guata en el interior de nuestro sándwich Introducimos la cremallera por dentro y sujetamos con alfileres De forma que queden sujetas las telas interior y exterior La guata y la cremallera y lo cosemos en línea recta Hacemos lo mismo con el otro extremo de la cremallera Y con los otros dos trozos de tela exterior y la guata Juntamos por la cara exterior de las telas Utilizando el centro de la cremallera como guía Y cosemos los dos extremos por el lado de la tela interior Sujetándolo previamente con ayuda de los alfileres Lo cosemos por la línea que hemos dibujado Cortamos la parte sobrante sin cortar la costura Hacemos lo mismo con los laterales en línea recta hasta llegar a la cremallera Damos la vuelta Para ello es importante que hayamos dejado la cremallera abierta a la hora de coser los laterales Dado que si no nos costará mucho poder meter los dedos para dar la vuelta al portamaquillaje ¡Y listo!